Y ahí está, tremendo el rapado que le están haciendo para descontar tres llaves. ¡Eh, chicas, no te aguantas! ¡Chica! Fíjate... ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Se avivó ahora! ¡Ay! Es que yo sé, porque primero dicen que sí. Lo terminamos, ¿no? Salvo que quiera, obvio, me dicen. No, porque si quiere... si quiere frenar... ¡Tremendo, Lucía! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres llaves y un LSD, pero... Señores, pero vamos... A ver, a ver. Le voy a hacer la pregunta entonces a Agustina. ¿Agustina? ¿Aceptina? ¡Ni lo que sabes!